Soy José María de la Garza, somos un grupo estudiante y de forma respetuosa venimos a presentar una solicitud de parlamento abierto para ver si podemos dialogar con la Comisión sobre la reforma constitucional en materia de impunabilidad y adiciones a la Constitución. Pues está ahorita la Comisión. Sí, para ver si podemos dialogar y si lo puede analizar, estimado Presidente. Pero si el artículo 61, fracción primera, es muy claro. Sí, pero solamente queremos venir a discutir con ustedes de forma respetuosa y abierta. Pero yo te digo, ¿qué dice el artículo 61, fracción primera? Sí, de acuerdo, pero totalmente, senador. Queremos solamente, de acuerdo, de acuerdo, senador, solamente... En eso no hay nada que discutir, pero la Comisión está viendo el tema. Queremos que tomen en cuenta nuestros argumentos y que nos escuchan, senador. Dime cuál es el argumento en contra del artículo 61, fracción primera de la ley de Amparo. No, señor. ¿Cuál es el artículo? El problema que queremos, o sea, que estimamos de forma respetuosa, señor, es que sería muy complejo establecer a nivel constitucional que cualquier... ¿Localiza la ley? No, 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 que cualquier reforma, incluso, por ejemplo, un ejemplo muy absurdo, una reforma constitucional que prevé la pena de muerte en nuestro país. Sí, eso, a ver, no, eso no está en discusión la pena de muerte. No, 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 pero espérame, porque eso no es un ejemplo, es un falso debate. Lo que no, a ver, es un falso debate. Lo que no quiere es que se elijan las personas juzgadoras para ver, a ver, a ver, no, espérame. Espera, bueno, lo único que estamos planteando es que el artículo 61, fracción primera, que está en la ley de Amparo, que está vigente y que dice no procede el Amparo contra una reforma constitucional, queda en la Constitución, es falso, lo demás es un falso debate, pero no, no, a ver, no, no, a ver. Sí, no, pero se lo estoy diciendo de forma respetuosa. No, no me estás diciendo de forma respetuosa, porque lo que estás planteando es así obligatoria a poder publicar. No, 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 no. Bueno, está bien, está bien, qué bueno. No, pero yo te vuelvo a decir. El artículo 61, fracción primera, en qué violará. ¿Y qué pasa cuando se viola el proceso legislativo? Eso sigue vigente. No, no, sigue vigente. No es cierto, no es cierto. No, a ver, espérame, demuéstrame, veme ahorita, ahorita en este momento, no, espérate, en este momento, de acuerdo, lo reto frente a los medios, que vaya, a que le entreguen una copia de la menucha y me demuestre que lo que dice es cierto y es falso. Ahí no dice que... No, no, no te dejo decir nada porque estás faltando a la verdad. No estoy faltando a la verdad. Estás faltando a la verdad. Lo único que buscamos es un diálogo constructivo y democrático. ¿Cuál es tu nombre? José Mario, no es cierto. Estás mintiendo, yo te estoy retando frente a los medios a que vayas por... Yo también lo reto para que haga un parlamento abierto. No, no, no. ¿Cuál es el problema? Deja de faltar a la verdad. ¿Cuál es el problema de la electoral? No le estoy levantando la voz. No existe el verbo aperturar, es abrir. Bueno, abrir un parlamento abierto. Realizar un ejercicio de parlamento abierto para que se estrenan. Deja de hacer trampa en el intercambio porque estás usando a los medios que vine. Me dices... No, no estoy utilizando a los medios. Era como que te estoy diciendo que vas a hacer por eso. Yo te estoy planteando dos cosas. Claro. Que estás faltando a la verdad. No estamos faltando a la verdad, senador. Estamos pidiendo un parlamento abierto. No, a ver, eso es otra cosa. No, a ver, eso es otra cosa. Tú estás diciendo que por vicios legislativos estamos cambiando la ley y que ya no va a poder revisarse. Yo te digo que estás faltando a la verdad. No hay que existir actos de poder reformador de la Constitución que transgredan los principios fundamentales de la Constitución. Primero, no voy a... Primero, estás faltando a la verdad. No, es una cuestión jurídica, senador. Estás faltando a la verdad. Estamos dialogando de forma respetuosa, senador. Yo te digo dos cosas. Primero, demuestra dónde dice en la Constitución que el Poder Judicial puede echar atrás una reforma constitucional. Dime en qué artículo. Yo te digo que el artículo 135 dice muy claramente que es el Congreso el único que puede hacer una reforma a la Constitución. Segundo, dime por qué se niegan a que el soberano, que ese pueblo, elige a las personas juzgadoras. Y tercero, dime qué artículo de la Constitución dice que el Poder Judicial tiene en las resoluciones que tú dices que no las tiene. Yo solamente le digo, senador, que existen actos del Poder Revisor de la Constitución que pueden afectar el sistema de protección de derechos fundamentales. No estamos faltando a la verdad. No estamos faltando a la verdad. Estamos pidiendo un Parlamento abierto. Estamos tratando de dialogar con usted. El momento que solicite es el artículo 107 constitucional. No estamos faltando a la prensa. 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 Gracias.